bueno vamos a grabarlo increíble fijaros vamos a centrarnos primero en mi zona mira ese radar que está en huelva creo recordar huelva o por aquí a ver fijaros sería una bola y aquí dando tralla para mis zonas que me tienen acosadísimo mira como dan tralla en como dan tralla me revienta bueno a mí no solo no a todo el mundo lo que vivimos ahí en toda esa zona desde aquí hasta aquí y hasta aquí incluso joder mira como extraen la energía con esos empujones la tiran la energía para afuera mira veis veis para para mira me sacan la energía me la quita me anula hijos de puta bueno vamos a grabar entero porque aquí se ve un radar fuerte mira espérate yo me creía que lo había grabado antes pero que va no lo grabé hay mira joder a ver es que está más para atrás creo que está más para atrás por base que va a estar por aquí cerca y va a estar por aquí cerca a ver bueno ya lo miraré mejor a ver está aquí por aquí por aquí es que ahí es donde están los 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 inmejezo puede ser esto podría hacer a ver o esto de aquí él sabe esa pelotita esa bola que no no tiene sombra no pero no sé no sé de por ahí de esa zona tiene que ser de por ahí uy que me voy que me voy a la luna con y ahora vamos a ponerlo en el otro modo ahí para que veamos esto está llegando a impactar pero fija lo que está súper mega destrozado veis guau eso eso no hace nada luego voy a intentar cuando me mueva esto va aumentó un montón cuando mueva el club hasta y demás fijaros como está ahora está estable pues fijaros dentro de un rato lo iré a grabar otra vez y va a estar más gordos esto han parado ya han parado ya de girar si van pero mucho más lento venga corto y cambio no